La cuarta feria de hoteles y restaurantes, equipos, alimentos y servicios espera ser un año más el espacio ideal para hacer buenos negocios, tal como lo comprueban las cifras de la edición anterior. El 97.56% de las empresas participantes hizo contactos de negocios. El 87.8% hizo más de 5 contactos de negocios. El 70.73% hizo más de 10 contactos. El 75.71% fueron con hoteles, mientras que el 24.84% fue con restaurantes. La cuarta edición está diseñada para que los negocios tengan el mejor ambiente posible y los visitantes puedan además actualizarse y capacitarse en temas de gran relevancia para su industria. La feria será el 18 de octubre en el Centro de Convenciones Crown Plaza y se espera que acudan unas 60 empresas expositoras y más de 100 marcas de reconocida trayectoria. La cuarta feria de hoteles y restaurantes presentará una completa muestra de equipos, utensilios y artículos para cocina, sistemas de refrigeración, equipos de climatización y aire acondicionado, mobiliario, decoración, alfombras y persianas, sistemas de iluminación, equipos y artículos para limpieza y desinfección, equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones. Asimismo, habrá una interesante oferta de servicios web, mercadeo, publicidad, producción de eventos y mercadeo digital, factores claves en el moderno mercadeo turístico. Y el sector privado de Nicaragua sigue trabajando en pro del desarrollo económico y social del país. Veamos ahora Cámara al Día. La Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones realizó el segundo foro de responsabilidad social empresarial con enfoque en tecnología y educación, con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas de las organizaciones que utilizan la tecnología para brindar una educación de calidad. Este es el segundo año que realizamos este foro. Como Canitel estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo. Tuvimos un lleno total, tuvimos mucha participación. Estuvo ahí presente la empresa Microsoft, que es una empresa líder mundial, transmitiéndonos unos mensajes bien importantes referentes a la importancia de la tecnología en pro de la educación. También tuvimos ahí presente a los que son Fundación Zamora Terán, Fundación Telefónica. Claro, estuvo también ahí Semillas para el Progreso y otras más, tratando de transmitir cómo la tecnología viene a traer beneficios a la sociedad nicaragüense en pro de la educación. Es fundamental que sepamos aprovechar la tecnología para sacarle el jugo a esta tecnología y nos eduquemos cada vez mejor. Vamos a evolucionar a algo mayor. En este caso, dentro de nuestros proyectos para el próximo año están a traer a un expositor de Finlandia o posiblemente de Singapur a que venga a exponer cuáles son la modernidad tecnológica que ha venido a transformar sus países. En este caso, la importancia de cómo estos países han utilizado estas herramientas de la tecnología y un nuevo sistema educativo para formar a su sociedad, porque ahí está el éxito de la transformación que tiene que haber en nuestro país para lograr la prosperidad. El mundo prácticamente ha cambiado y ya muchas cosas están evolucionando para cambiar todo lo que es la estructura educativa. También está cambiando la manera de hacer negocios también. Así que todo esto tiene uno que adaptarse a estos cambios tecnológicos y tenemos que acelerar el paso nosotros. Yo creo que vamos en el camino correcto. Vamos caminando haciendo cosas buenas, pero nos falta correr, porque el avance es muy rápido y los países desarrollados nos llevan mucha distancia. Hay que caminar más rápido, tomar decisiones más rápido y eso se logra a través de un fuerte liderazgo que puede haber desde el sector público y desde el sector privado. Les invitamos a que nos sigan en nuestra página web www.calitel.org.ni, que ahí tienen información bien útil de cómo pueden utilizar la tecnología en pro de la educación. También tenemos una campaña que se llama Conéctate Seguro, que es muy provechosa para saber cómo sacarle los beneficios del internet y también los riesgos que puede tener el internet si se utiliza inadecuadamente. Así que les invitamos a que nos sigan y a que sigan apoyándonos. Gracias a Dios tuvimos un lleno total en este foro y esperamos con la coordinación del COSEP poder lograr seguir desarrollando este tipo de eventos. Este foro es algo muy importante porque para Nicaragua es importante enfocar en la tecnología. Estamos viviendo en este momento el cuarto revolución industrial. El mundo está cambiando. Nicaragua tiene que cambiar con esto también. Si no, Nicaragua no va a desarrollar en el futuro. Y aquí en este evento hay 700 jóvenes innovadores de Nicaragua. Ellos son el futuro de este país y es importante invertir en ellos para darle la oportunidad de escuchar de diferentes ideas y más importante para traer todo el conjunto para hacer sus redes aquí en Nicaragua para trabajar conjuntos. Con tecnología todos son iguales y solamente necesitan tener acceso por un celular muy barato y tiene el poder en su mano igual a la gente más rica en todo el mundo. Entonces esto es la importancia de la tecnología y desde Nicaragua puede ser algo que va a cambiar el mundo. No solamente en Nicaragua, no solamente en Centroamérica, todo el mundo puede tener una aplicación para mejorar la vida de la gente en África, por ejemplo. Es muy posible y muy fácil. El país ha avanzado, se ha desarrollado, vivimos tiempos de relativa paz y tranquilidad, pero tenemos enormes retos por delante y el sistema educativo no está preparado todavía para enfrentarlo. Yo creo que la tecnología nos ofrece las herramientas y la posibilidad de hacer ese cambio disruptivo que necesita el sistema educativo nicaragüense. Pero si nosotros podemos ver ya cambios importantes en aquellas áreas en las que la tecnología ya se ha integrado, podemos ver a los estudiantes que no dependen totalmente de lo que el profesor les transmite en la clase, sino que ellos han desarrollado iniciativas. Y capacidades propias para complementar lo que el profesor les está transmitiendo y enseñando en el aula de clase con lo que ellos saben y comprenden ahora que es necesario para complementar su educación y su formación. Yo creo que es el paso que debe seguir el sistema educativo en general, o sea, romper con el esquema tradicional del profesor que transmite conocimiento a un profesor que acompaña al estudiante en la búsqueda de su propio aprendizaje. Yo creo que en la UAM también hemos dado un paso muy importante en el concepto de educación, para qué es la educación, y que no es solamente una herramienta para buscar empleo, sino que más bien es una herramienta para transformar la vida de uno mismo y para ser partícipe de un cambio, de una transformación, no solo de la vida propia de cada uno, sino del país. El foro, que se realiza por segundo año consecutivo, contó con la participación de Fundación Telefónica, Fundación Zamora Terán, Semillas para el Progreso, Claro, Unicid y WAM, quienes presentaron sus mejores prácticas y cómo han beneficiado a la educación y el emprendimiento en Nicaragua con el uso de las tecnologías. La conferencia magistral estuvo a cargo del ingeniero Carlos Monroy, manager para Latinoamérica de los programas educativos de Microsoft, quien habló de las herramientas tecnológicas en la educación. Yo pienso que abrir esos espacios de compartir conocimientos tiene que ser una práctica recurrente que en la medida que va evolucionando permita a los participantes entender o llevarse una visión. Los eventos generalmente como este, masivos, y el espacio debe establecer un proceso de colaboración entre los actores. Mi mejor, digamos, expectativa es que un evento como este también permita no quedarse en un día al año, sino tal vez crear una comunidad en términos de los que se empoderan digitalmente a través del uso del internet o a través del uso de los contextos y conceptos que un evento como este puede llevar adelante y mantener la visión, mantener la visión del emprendedurismo educativo a través de la tecnología, la innovación, etc. Un evento como este es relevante en educación y es relevante cuando se comparten visiones y se establece y se construye una propia a nivel personal y de una sociedad. Hoy en día podemos decir realmente que la educación tiene que saber leer, leer cuál es el cambio de la industria producto de la tecnología. La innovación tecnológica está cambiando la industria. La innovación tecnológica llamada la nube o el cloud es lo que está marcando en este momento cuáles deberían de ser las futuras currículas educativas, cuáles deberían de ser, mejor dicho, las habilidades que están buscando cada uno de los estudiantes en este mundo obtener para alcanzar los futuros empleos. Definitivamente los cambios en tecnología afectan el proceso educativo en este día. Y la pregunta de entender no solo a la par de cómo evoluciona la tecnología es determinar si el contexto educativo actual de cada país está listo o está cambiando con respecto a la necesidad que en este momento tienen y exponen los estudiantes ante un contexto de una revolución tecnológica causada por la nube. La industria hoy en día demanda en los currículums tener conceptos de inteligencia de negocios, big data, internet de las cosas, computer science, codificación, juegos, aplicaciones, emprendedurismo, como un eje transversal en todas las ciencias, físicas, naturales, sociales, matemáticas, idiomas, inglés. Entonces sí, definitivamente el cambio tecnológico es trascendental en el proceso educativo porque marca cuál es el ritmo de aprendizaje y de autoaprendizaje tanto del estudiante como del maestro. La tecnología transforma. Es sumamente importante la tecnología en el sector educativo y nosotros lo hemos visto porque estamos trabajando de forma colaborativa con el Ministerio de Educación. Desde el año 2009 entró la tecnología en nuestros proyectos y hemos visto cómo motiva a la escuela, motiva al docente, motiva a los niños. Trae cambios en la manera de enseñar, trae cambios también en los mismos padres de familia porque cuando llega la tecnología al colegio, los padres quieren mandar a su hijo porque le quieren dar la mejor educación. Y en los mismos niños se motivan más. Entonces nosotros nos hemos medido, medimos nuestro impacto, cómo ha impactado la tecnología en la escuela. Lo hemos hecho durante cinco años y la verdad es que año con año vemos cómo va cambiando. Es una relación directa con la calidad de la educación, la tecnología. Las prioridades para una persona que utiliza el internet deberían ser siempre la parte de saber que el internet tiene muchas bondades pero también tiene muchos peligros. Entonces en ese sentido también trabajamos en lo que es el uso seguro del internet, especialmente los jóvenes y los niños porque hay mucho contacto con personas desconocidas y ese es el peligro mayor. Así que la prioridad es usarlo pero saber usarlo. Te levantas cada día para dar lo mejor de ti, trabajando con energía 24-7 para cuidar cada detalle. En Puma Energy compartimos tu pasión por la excelencia, por eso te ofrecemos combustibles Puma Máxima con Hitec 6600, su aditivo de última generación que optimiza el funcionamiento de tu motor y te brinda máxima limpieza, óptimo desempeño y alto rendimiento. Sabemos que siempre buscas lo mejor. Puma es calidad. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias Nicaragua, porque en mi crédito crecemos juntos. Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Hola, soy Mónica Sofía Porras, propietaria de la empresa Ecovida. Antes de empezar a formar mi empresa, todos los días me levantaba con la misma idea en la cabeza. ¿Cómo crear mi empresa? Sé que muchos de ustedes entienden el sentimiento del que les hablo. Por eso, si tienes una idea de negocio que podría ser una empresa de éxito, te invito a que te contactes con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, donde te ayudarán a desarrollarla. Para más información, visita www.ccsn.org.ni. Tu idea puede ser la próxima empresa de éxito.